¡Eeeeh! ¡Uuuuh! ¡Ah! ¡Me metí dos líneas de coca! ¡Ay, chico! ¡Que todo México! ¡México, México, Mario! ¡Uuuuh! ¡México! ¡Ah! 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 ¡Ll que chine su madre! ¡Ll que chine su madre! ¡El casillo! ¡Ll que casillo! ¡Ll que casillo! ¡Ll que chine su madre! ¡Hal llk y pipito, wey! ¡Ese pichupito, wey! ¡Es unон cuantoate magical, wey! ¡Ah, wey! ¡Gracias, pichupito! salre el chico quiero que quede... ¡L rivul! ¡LIVULU! 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 ¿Cómo estamos? ¡LIVULU! ¡LIVULU!